Música Primer sospechoso del día de hoy Estamos en el mapa de HZ Y vamos a ver que es lo que hace el sospechoso Que poniendo los rayos XB Que ya tiene hacks HZ es un mapa que está repleto de hackers O sea, estáis mirando Como se está fijando En esa persona que está detrás de la pared Poniendo todo el rato la mira En su cabeza Y le matan, pero que está pasando aquí De hecho Ahora que me fijo, hay uno de ellos Que se llama ICBER Que va a 28-16 y este hacker Va a 25-19 Estaremos ante un mapa O sea, un hacker Un duelo de hackers Vamos a ver Si es así Vamos a ver Que es lo que pasa De momento parece que está haciendo un poco el tonto Le voy a dar Un pelín de cámara rápida Vamos a ver Si mata al primero que bajaba por las escaleras Sería Una locura Encontrarse un duelo de hackers Porque ya no es solo que haya un hacker En su equipo No, no, no Que también en tu equipo hay otro Sería una puta locura Si es así Pero yo diría que sí Vamos a ir poquito a poco viendo Y bueno chicos Como habéis visto seguramente en el título Como ya puse en Twitter Han puesto Overwatch en el modo 2 para 2 He estado toda la tarde intentando traeros Un Overwatch de 2 para 2 El problema es que no me salen Así que por lo tanto Rezo por que me salgan en los siguientes En los siguientes Overwatch Porque si no Tendremos que esperar a la semana que viene Si veo que este episodio ha causado muchísimos likes Os haré un episodio solo de 2 para 2 Vale Solo, única y exclusivamente De 2 para 2 Como veis está el hacker solo A insevera haciendo sus bajas Vamos a ver si se enfrentan entre ellos Vale Primero sale Iguana Que le acaba de reventar la cabeza Vamos a ver a quien apunta Robin está por ahí Le mete otra bala en la cabeza Este tío tiene OneHack y IHack Lo que significa que evidentemente Todas las balas van en la cabeza Coge el Autonude Atención Vamos a ver como lo plantea La partida va igualadísima Entre Hacker y Hacker 12 12 van Mata al tercero Y tan solo le queda el otro hacker Que antes estaba FK No se si seguirá Ahora se acaba de mover Vamos a ver que es lo que pasa Está fallando ¿Qué acaba de pasar? Ha fallado muchísimas balas Y el otro le ha dado En toda la cabeza ¿Qué está pasando tío? Rarísimo Este cazando hackers Ahora el sospechoso Es el que está FK Ahora de repente Ve a todos Vamos a ver Mata al primero Mata al segundo Dos balas en la cabeza Muy fácil Y vamos a ver Que es lo que hace Queda Robin Que se supone Que no tiene nada de hacker Así que Le matará Nuestro compañero Y quiero estornudar tío Quiero estornudar Lo tengo aquí Lo siento ¿Cómo me revienta eso? Comentando Y el estornudo ahí Vale Vamos a ver lo que hace el hacker Me parece que le ha matado Y se ver 13-14 O sea Están perdiendo No Están ganando Estos hackers Yo estoy flipando Vamos a ver Le dropea la M4 El otro está parado Coge el autoluz Porque evidentemente Claro En una situación así Vamos a ver Que es lo que pasa Chavales Y Cber Va a 32-19 Sigue haciendo De las suyas Pero en este caso Va con una deagle Este tío está reventando La pared Esto está súper emocionante Puede ser Cazando hackers Más emocionante Que hayáis visto Y Wana Se hace a uno Y Cber Con vale la cabeza Ahí tiene a uno El sospechoso Acaba con él Vale Vamos a ver Si sale Mata al primero Al segundo Sabe que está ahí Revienta la cabeza Solo Está él solo Mata al segundo Tan solo queda Iwana Yo creo que Iwana Está perdidísimo Además está a dos de vida Aunque le está apuntando No sé si está Pared Si la traviesa Puede lograr Acabar con él De hecho le voy a meter Un poquito Cámara rápida Y acaba con él Aunque se ha quedado 55 de vida El hacker Vamos a ver Si esta puede ser La última ronda Vamos a ver El sospechoso Acaba con el primero Iwana No lo consigue Rose Hace dos gestos Atención Dos gestos Con la deagle Vamos a ver Lo que está pasando Yo estoy flipando El sospechoso Acaba con Icber Y por último Queda Rose Y acaba con él Vaya liada De partida Evidentemente Lleva Warhack Y también Lleva Ihack Vamos a abrir Las cajas Como siempre Las que os traigo Prometidas Y de hecho Hoy os traigo Una cosa muy curiosa Al final del vídeo Que es un paquete De pines Que nunca he abierto Uno en el canal Así que vamos a abrir Tres cajitas Como siempre Entre sospechoso Y sospechoso Y espero que el siguiente Sea un sospechoso De dos para dos La primera Una MP9 Vamos a ver Con la segunda Vamos a ver Que tiene Me hago bueno Por favor Otra Azul En este caso Una escopeta Y vamos Con el último arma Que será Vamos a ver Dame algo bonito Otra azul Chicos y chicas Así que vamos A por el siguiente sospechoso Chicos y chicas Como estáis viendo Llevo toda la tarde Y por fin Me encuentro Un cazando hackers En el modo Dos para dos No os voy a engañar He hecho como Diez repeticiones De cinco para cinco Quería que tuvierais Este dos para dos Y por fin Lo he conseguido En este mapa De sordas Así que vamos A ver Es sospechoso Y también tengo Una exclusiva Que muchos de vosotros No sabréis Esto es como un noticiario De CSGO Miswell Ha entrado En el equipo De G2 Una locura Reemplaza a Sox Y le ha conseguido Matar el antiterrorista Y como digo En BK va a ser El IGL Vale Sox Queda apartado Porque tenía que operarse De la muñeca Y hay gente que dice Que está en periodos De pruebas Otros que dicen Que no Que realmente está Ahí acaba con el primero Que está sustituyendo A Sox Y que Sox Bueno en la noticia Dice Que está en el banquillo Evidentemente Por la operación Y hay otras personas Que dicen que no Que va a acompañar Al entrenador Que va a volver A ser jugador En su nueva etapa Ya lo veremos Espero que Digan dentro de poco Que es lo que va a pasar Eso es un poco raro Lo que acaba de pasar Yo por lo menos No había oído Al terrorista Acaban con él Y de hecho Ah no Digo Está solo Vale Han perdido la ronda Este es un 3 a 6 A mi me da la sensación Que Lo que acaba de hacer Es de llevar Warhack No lo ha visto En ningún momento Se estaba todo el rato Escudando en el coche Y lo primero que ha hecho Es apuntar A la izquierda Eso para mi Es Warhack Si o si Sigamos viendo Pero Lo que acaba de hacer Ojo Piojo Mucho cuidado Con eso Se puede esconder ahí Pero una cosa Su compañero Por cierto Está FK Si os fijáis Parece que lo está O sea No está mirando A la derecha No está mirando A ningún lado Parece Justo se esconde Cuando ha visto Al terrorista Vamos a ver Como lo hace ahora Aquí No sé si se ve La verdad Tengo la duda Si le ven Y nada 4 o 6 Sigamos viendo 13 a 4 Va nuestro compañero Llamo compañeros A los hackers No sé por qué Ahí habéis visto Que ha apuntado A una zona Muy baja De la caja Este tío Tiene Warhack Y os lo digo Totalmente En serio Que este tío Lleva Warhack Se está Como decirlo Escondiendo Y lo está Haciendo bien Pero por las cosas Que hace Fijaros ahora Como sale corriendo Hacia la derecha Falla el disparo ¿Veis? Por este tipo de cosas Se nota que lleva Warhack Tiene la bomba Spoteada en medio No sé si lo sabrá No sé si es Warhack De hecho te dais la información Y vamos a ver Qué es lo que pasa De hecho se me está acabando La batería de la cámara Eso no es bueno Así que por favor No acaba con él Ni teniendo Warhack Acaba con él Sigamos viendo En este caso Con la M41S Vamos a ver lo que hace Sabe que está Ahí abajo evidentemente Acaba con el primero La putada es esa ¿No? Que es su compañero Esta FK Vamos a avanzar Un poquito Si os parece bien ¿Vale? A ver hasta Cómo lo hace A partir de aquí Lo tiene a la derecha Del todo ¿Vale? Ahora O sea Está disimulando Evidentemente Uy Ese pixel es muy bueno No me lo sabía Ese pixel es Muy muy bueno Y acaba con él 5 a 7 A pesar de que esté disimulando Créedme que lleva Warhack Si opináis lo contrario Por supuesto Decídmelo En los comentarios Tira la piña ahí Los terroristas También están jugando Muy conservador Este mapa Yo le considero Que más terror Que CT Porque entras antes Al site Puedes plantar Sin muchos problemas A no ser que lo hagan bien Así que vamos a ver Que es lo que hace Su compañero Sigue estando AFK Eso es una putada De las guapas Fallan muchos disparos Einhack No lleva Einhack Desde luego No lleva Lo que me llama la atención Es que como veis Lleva 16 kills Pero abajo pone 5 O sea No cuentan los dos bandos En el Overwatch O es lo que parece Vale Ya saben donde tiene Un espoteado Ese sería fácil Habéis visto El timing perfecto Justo sale cuando Tiene que salir Acaba con los dos 5 a 8 Y yo digo Y yo digo que tiene Onehack Si o si Bueno mata el primero Ahí me he pasado De revoluciones Disculpad Tan solo queda uno Vamos a ver Le tiene justo A la derecha Es que no tiene sentido Que onda apunta Está apuntando Al suelo Y a esa altura Tiene que apuntar Bastante más arriba Este tío Chicos y chicas Lleva Onehack Dudo que lleve Einhack Si creéis que Lleva Einhack Decidme en los comentarios Y dice Thank you for Ust ¿Eso es nuevo? Ese Eso creo que es nuevo Vamos a abrir Las tres cajitas Primer Overwatch 2 vs 2 Cosa parecida ¿Os gusta más esto? ¿Os gusta más el 5 para 5? Es el primero Como digo Me encantaría saber Vuestra opinión En los comentarios Ya iremos haciendo más Veremos si el tercero Es De 5 para 5 2 para 2 No quiero que Subir muy tarde el vídeo De hecho este vídeo Lo voy a subir bastante tarde Por culpa de De buscar ese 2 para 2 Pero bueno Vamos a por la tercera Y última caja Antes de que se me acabe la batería Gracias Lo hemos conseguido Es como si tuvieras un 1% De la batería del móvil Estoy queriendo acabarlo rápido Vamos a por el siguiente Y último sospechoso Tercer Y último sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa de Mirage Y lo que no me pasó hoy Eh Hoy está siendo un día de locos Se me acaba de romper La tarjeta de memoria Porque No sé si lo sabéis Aquí justo al lado Hay una cosa que sirve Para como bloquearla Y Me la he cargado Y ahora me aparece todo el rato Que está con el seguro puesto Y no puedo grabar ningún vídeo Con esa tarjeta Maravilloso Black Hoy es tu día Sigamos Con el cazando hacker Vamos a ver Que es lo que pasa Y por cierto También me gustaría hablar Del vídeo de ayer Ya que lo veo Bastante importante Por cierto Wempi Y es que el vídeo de ayer Eh Lamentablemente Eh No me salió Como yo esperaba Ahora os contaré Por qué Vamos a ver Que es lo que hace El sospechoso Va a matar Primero Supongo que Le mata De un One shot O sea De una bala De un one Luego Pero un one Es rarísimo ¿No? De hecho Después Se pega un disparo A la pared Mete un one One shot Venga crack What? ¿Qué ha sido? What? Bueno Ya está Ya está Chaval Ya te hemos Hostiazo Vaya dos tiros De locos ¿No? Pues ya lo hemos pillado Compañero Y bueno Lo que iba a decir Es que el vídeo de ayer No me salió De la mejor manera posible Básicamente Porque yo creo Que lo planteé Mal Eh De hecho Grabé tres vídeos Y el que mejor Salió fue ese Y hubo un problema Y es que al parecer Eh Pues la gente dice Que no debería haberlo hecho así Ya que debería haber jugado La partida Antes Y luego haber hecho la entrevista Que las dos cosas a la vez No quedaban muy bien Eh También me decíais Que cortaba bastante Aidi A la chica Y era básicamente Porque teníamos Varias preguntas Que responder Y Veía que la partida Se acababa muy pronto Y me dio mucha rabia La verdad Me dio mucha rabia Que ese vídeo No quedara mejor Eh La culpa es totalmente mía Aidi Lo hizo muy muy bien El problema fue ese ¿No? Que entre que la partida Salió corta Entre que estaba jugando Mientras Hablábamos del tema A lo mejor Eh Pues eso Lo planteé mal He aprendido De mi error Y os quería pedir disculpas Porque el vídeo de ayer No salió Como digo Eh De la mejor manera posible Y es que últimamente Soy muy exigente Con mis vídeos Quiero que todo salga perfecto Y lo de ayer fue Un fracaso Pero servirá Para que futuros vídeos Se hagan muchísimo mejor Así que Hay que quedarse Con lo bueno De todo lo malo Chavales Sigamos Con el cazando hackers Aunque bueno No hay mucho que mirar Porque este tío Va cargado Hasta las trancas Vamos a ver lo que hace Solo se está limitando A tirar de no scope Con el scout Como veis ahí Ha matado a la persona Que estaba abajo Sniper En negro Y bueno Eh Lástima que el vídeo De hoy Solo haya tenido Un episodio Dos parados Pero como digo En más de 10 repeticiones Solo he tenido Esa oportunidad Así que por lo tanto Chicos Que es lo que va a pasar En el siguiente episodio Si veo que este vídeo Es muy botado Será solo de dos parados Vale Sigamos viendo Esa repetición No ha tenido Mucha cosilla Vamos a ver ahora Ejercito está todo el rato Como metiendo Prefiles Y ahora fijaros Con lo que va Atención con lo que va Lo que pasa Es que no hay nadie A quien disparar Exceptuando a ese Que le mata Con un disparo En la cabeza Otra vez Tiene otra persona Que está El ninja Pobre de él Me da mucha pena Ese como que no vale Absolutamente de nada Fijaros como empieza A disparar Y le mata Él básicamente Aunque no tuviera Wildhack Solo tendría que disparar Para ver donde está Que es lo que está pasando ahora Su wildhack Es disparar Así sabe donde están Los enemigos Espero que se me haya entendido bien Y él va a empezar a disparar Mata Al Antiterrorista Y bueno claramente Este tío va Muy muy cargado A ver La parte positiva De que Hace hecho tantos Tantas repeticiones Tantos overwatches Que se ha limpiado La comunidad Por un tiempo Porque madre del amor hermoso Me parece que Solo he votado Habré hecho hoy 12 Más o menos Vale Pues creo que Solo dos personas Se han salvado Eran inocentes Así que nada chicos Vamos con la apertura Las tres cajas Y el paquete de pines De hecho el paquete de pines Muy muy interesante Porque tan solo Me quedan dos pines Por conseguir Uno azul ¿Vale? Una categoría azul Y el de la hole Ojalá salga el de la hole De hecho Es un paquete Que me parece El paquete Si lo compras en oferta Son 8 euros con algo Si lo compras en Steam Me parece que te está 9 euros O casi 10 Por lo tanto Ganaríamos Me parece que Más de 50 euros Si nos sale el de la hole Ojalá Como digo Ojalá La verdad es que Con los pines Tuve muchísima suerte Me salieron todos los rosas Todos los morados No los he comprado De esto no he comprado ninguno Y chicos Este es mi regalo Por el día de hoy Vamos a ver Que es lo que sale De momento No vemos pasar nada rojo Vamos a ver Me queda el de Guardian Tío Y se me queda ahí Nos toca este Que lo venderé Bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado El vídeo de hoy De hecho Tengo que hacer una apertura De pines físicos Que vendrá muy pronto Al canal Cuando me llegue el paquete Y nada De corazón Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Reventar el botón de like Si queréis Solo un cazando hack Dos para dos Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima